Educando con grandeza Tubos o cañas Cople o niples Resorte y deslizador Este último puede ser de plástico rígido o metálico móvil Al desdoblar el bastón debemos tomar en cuenta que esto se realice lo más cerca del cuerpo para evitar accidentes Al iniciar la marcha se debe colocar el brazo pegado al cuerpo para que el antebrazo pueda inclinarse hacia el centro del mismo Poder tomar la empuñadura de manera que el dedo índice quede sobre la misma y poder así tener una mejor movilidad Al iniciar la marcha debemos realizar un movimiento oscilatorio de derecha a izquierda a la altura de los hombros para respetar el espacio personal de quienes nos rodean Recuerda que el pie que va al frente debe ir al contrario del lugar en el que se encuentra el bastón para no interferir en el desplazamiento Cuando se inicia un recorrido debemos tomar en cuenta el tipo de terreno en el cual nos vamos a desplazar Las técnicas para utilizar el bastón son tres La primera es la técnica de usilar La cual nos permite desplazarnos en lugares donde el piso es muy liso Lo cual permite que el bastón se deslice sin encontrar ningún obstáculo De izquierda a derecha siempre a la altura de los hombros En caso de que el terreno sea irregular se utiliza la técnica de tres toques La cual permite que el bastón no se atore Y se utiliza dando un ligero golpe en el piso en el lado derecho Uno en el centro y uno en el izquierdo Sin ampliarse más de la altura de los hombros Si el terreno es muy escarpado se deben realizar dos toques Uno del lado derecho y uno del izquierdo a la altura de los hombros Para que la marcha no se reduzca y la persona se sienta segura Si una persona es hábil en el manejo del bastón puede utilizarlo de manera fija Es decir, colocarlo al frente de su cuerpo sin oscilarlo para avanzar con mayor rapidez Al subir escaleras debemos tomar en cuenta dos cosas Uno, siempre tomarnos del pasamanos Y dos, el bastón debe colocarse al frente de manera vertical al escalón Al subir el escalón se debe colocar el bastón pegado al escalón Y al llegar al borde se debe deslizar de izquierda a derecha y hacia el frente Para detectar la forma del escalón y la profundidad del mismo antes de subir cada uno de los pies Y esto se debe de ir realizando uno a uno hasta llegar a la cima Cuando uno desciende el bastón se coloca en la orilla del escalón Baja primero el bastón, se desliza de izquierda a derecha y hacia el frente Para tomar en cuenta los mismos aspectos Y posteriormente se baja los pies uno a uno Siempre tomándose del pasamanos para evitar un accidente En caso del ascenso o descenso del transporte público Este se realiza de la misma manera Recuerda que al abordar la unidad Debes solicitarle al operador o a los pasajeros que se encuentran dentro Que te indique en un lugar el cual puedas ocupar O en su defecto el lugar reservado para personas con discapacidad Este fue un día en mi vida Espero les haya gustado y hayan aprendido un poco más de las personas con discapacidad Para concluir les daré unos tips que se deben utilizar Para las personas con ceguera total y baja visión Aunque el bastón es una herramienta muy importante para las personas con discapacidad No siempre debe utilizarse Hay lugares donde la persona no lo requiere Como su casa y los lugares que él conoce Incluso cuando se encuentra al lado de una persona que lo guía No es necesario que lo use Pero siempre lo debe portar Ya sea en la mano o en la funda que utiliza para guardarlo Soy el profesor Juan Gilberto Abel Estrada Me despido de ustedes Hasta la próxima Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado